Miguel Díaz-Canel, Manuel Marrero, Ministra de Educación o cualquier dirigente de esos que da discursos bonitos. Hoy hay miles de niños cubanos que no tienen maestros, que van a las escuelas solo a jugar, a que los cuiden. Miles de niños que no aprenden nada. Después de ocho días sin que nuestros niños asistan a la escuela, ayer los padres de los pequeños del aula de preescolar de la escuela Fabricio Ojeda en Playa, emplazamos a la directora para recibir explicaciones. Increíblemente después de ocho días nadie había hablado con los padres ni había informado de la situación. El día de ayer la compañera nos pidió 24 horas para dar una respuesta y en la tarde nos citó. Se reunió con sus superiores en el municipio de educación y le dijeron que no tienen una solución porque la situación se repite en muchas escuelas. También pudimos conocer que dentro de la propia escuela hay otros grados sin maestros. La respuesta de la directora a los padres fue sencillamente que no hay solución. El éxodo provocado por la profunda crisis sin solución y para la cual ustedes han dicho recientemente tener una estrategia ultra secreta ha afectado duramente a todos esos sectores y todos hoy dejan mucho que desear. Si ellos eran la base del socialismo puedo asegurarles con total convicción que hoy este país no está ni siquiera camino al socialismo sino que más bien lo han destruido o transformado por algo que ya no se sabe que es. Solo queda claro que es un infierno. Lo importante para un revolucionario son militantes partidos que es lo más alto que se puede tener con un revolucionario. Nada, mantener una línea correcta de vida, mantener una línea correcta de vida, de honestidad, de desinquerezo, de altruismo. Casi todo lo que dijo el comandante en su... cuando hizo el... El concepto de revolución. El concepto de revolución. Como tienen todas esas cosas, ser altruista es el que comparte lo que tiene, ser honesto, ser responsable, ser honrado. Los maestros hartos como casi todo cubano prefieren irse a vender pizzas y refrescos a una cafetería que educar niños. Les exijo como ciudadano cubano que cuando menos respeten el derecho a la educación de nuestros niños. El atraso educativo de un niño es algo muy difícil de solucionar cuando no se han cubierto sus necesidades educativas. Ustedes que dicen tener estrategias, hagan algo ya sin tanto secretismo y estupidez que lucen como mentiras. Hoy las caras de este pueblo reflejan tristeza, hastío, desilusión y resulta casi extinta la sonrisa en nuestras calles. Asuntos como estos solo profundizan el malestar y el dolor. Son el resultado del abandono y de la mala aplicación de políticas y estrategias. Son problemas que no solo afectan a los menores. Hagan algo de forma urgente o dejen la pista libre para que este pueblo pueda levantar el vuelo.